El éxito de Ramón Rojo Villa, sonido la chachanga Y Miguel Martínez, la changa El más sabroso Vamos a ver hoy, la cumbia del trenecito Nueva orquesta sondera Solideras en Movimiento TV La nueva orquesta Sondera La nueva orquesta Sondera La nueva orquesta Sondera Palos magníficos de la cumbia Pocho Pérez Alecino Inquieto Vázquez En Cherokee El magnífico Roja, Roja, Roja Todos los que faltaron En el mayor Angie García Ya presente con el Miguelón Miguel Martínez Miren el cielo que hay un ganado con una rosa en la mano En cada plato lo decía Alanza Como te amo sea Garzones De Garzones El más sabroso Dice buscadas y perseguidos En México y los Estados Unidos Con el mundo reconocidos En Pojarras y en Rompas Van el Marciano El Lolo El Chon El Bipo El Boris Rani Sondi El Güero Y el Vergaso Van el Push De que lloran En enfermedad Conche Broccoli Ven mismo a escuchar tus grabaciones Ya te conozco a ti Ya conozco tu sonido No es lo mismo a escuchar tus grabaciones Y escucharte en vivo De corazón te lo digo Apoyarte venido Porque para mi Veres el señor del sonido Y eres mi amigo La flota de la primera Siempre estaremos contigo Para el gordo y el Flavio Para el comien y el Lalo Para el rol y el perdido Calaca Ya con matute, negro, riche, salchicha Lo dice el famoso Buche Siempre con el Miguel El más sabroso Y del cielo bajaron angelitos Por desgracia Se llevaron a mis carnalitos Chiquis y garrapatas Siempre lo recordaremos El mojarras tropas Son mi güero El belgazo de Buche El perdedor de Inarri Para trafielo Para el oro y el chino Mi mochulo mamucha El pastor Boca perra, gorila, mic Spider En cada cosa de mi sangre Tu nombre Llevo grabado para ti, chinita La famosa cuesta Chitote El más sabroso Dice para todos los Todos los chinos Zapata reino Con revolución los chinos reinaron San Vicente, Boquerón El chino El chino La cuesta En el chileo El chamba bailador Wanda, vigi, perra, bull Y en ribachi, perro Chorro, gil, brujo, gemi Danse, simollos Todos los chinos Que baile tus luces Que retienen los graves Que ni un perro late Y saludo que se escuche En todos los lugares, abran paso a chiapetes que llegaron sus padres Barrio Zambra, Cuchillo, Valecho, El Guelvinos, Buda, Kuhigi Wigipano, Parma, Pacuto, Quintina, Chico, Kuya Valecho, Johnny, Barrio Zambra Para sonidos satélites y la chica de los lentes Sonido tracks Bien, 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 bien Mi compadrito, sonido fantoche, sí señor Como amigas te conocí, como amigas te hablé Como amigas te dije que de ti me enamoré De parte de Zamor Pedrito A Xocopa, a Tresco Puebla Todos los vagos de la 116 Para la banda, aquí está el Máscara Para el Peewee Para el Caballo, Ponce, Chino, Pizza, Negro, Bazuco, Ponce Gapas, Chabuco, Racky, Mágico, Pollo Esa noche la banda Para el Panda, el Branca Vagos 116 en el cielo, mis canales El Matute y el Sansón Yagalote, todos los vagos Es Paz Salud para Cazos, Cuatro, Guareta, Poli, Popeye Para Alfalfa Moro, Niño, Vasca, Tortuga, Medusa El Bimbollo Cartoon Frit Alfalfa y Brutus Psycho Terry Para el León y el Barri Vamos Vamos 116 Los vamos Evididos y maldecidos En México Y los Estados Unidos Varios han extendido cruzando las fronteras Tomando los varios diferentes banderas Para las que hay en cualquier lugar Andemos La mandota solidera Y presentamos Para mis llegados La flota de la primera Los más respetados Vale Mucho y el Flavio Vale Zupi Vale Negro, El Gordo, El Foco y Cali Para Borrega y El Chacu Joby, Niño, El Kiko, Calaca Sanchilla El Chumla Calamardo Arrilla, Perdido Vos de Zonga, Carixto Matute, Pato Vale Quella, Huevo, Furcio, Crucito Y los que mandaron La flota de la primera El Paño y el Negro Simón S Miguel Martínez Ya te vimos en la Plaza de los Gallos Ahora llegamos A Milita, Guadalupe, El Chupini Los que rifan San Vicente, Boquerón Maldito Chido La famosa Cuesla El Chani, Bailador Yomando y Huerta El Loco y el Abul En la Luna, Conejo, en la calle Sin nombre de regreso Raza Loca La Sota Loca Gato y Zebra Nervio Soto Caballo Va la Raza Loca Siempre con el Miguel El más sabroso En la ciudad Reina Vilas En la Delincuencia En la Noria Y Targo La máxima potencia Zureño 13 Lolo Bipo Boric Corrego Cholo Trompa Rana Chupapillo El Mojarras Quiero un saludo a Samurai Para una persona especial Alicia Díaz En Bruki De Bailador Y si llegamos de noche Nos vamos de madrugada Por el momento Su 13 La Noria Anuncia su llegada Lolo Mojarras Trompas Vale Marciano El Zumbi Chino Vale Bush Vale Perverdad 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 Subimos Cholo Chilaco El Papucha El Sabre En las Fuertas Del Infierno Y los Demonios Se ponen a bailar Para la foto De la Primera Nos venimos a reportar Gordolero Es Dupi Gordolero Es Dupi Gordolero El Perdido Galeke Chacu El Famoso Guche Sabón Ángeles Pantone 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 El Más Cumbia Cumbia Camilillo Triste Bien 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 El Pellocito Del Barrio El Más Sabroso Zampayú Miguel Martínez Papel Aluminio Papel de Estranza Llegamos Guadalupe El Chifini Con primera vez En tu casa Los Famosos Chidos Para encuentras La Pesita Porque Ron El Famoso Chay Balador Guanda Yolanda Abul El Loco Bueno Dice Vale Estante Rico De Pagabundo Para el Paja El Para El Gato Y Epolibos El Niño El Más Sabroso El Más Sabroso Cuando salgo de mi casa Me encomiendo la Virgen Morena Para que me permita Llegar con Samurai Y ponerle dentro Mi Bandera El Cuchillo Y El Chuego El Buda Y El Virus Perlón Parmanchi Con Cuya El Quixi Venga para todos Los Malditos Chidos Ya lo dijo el poco La mujer dormida Mi Virgen de Guadalupe La Más Reconocida Que mostrano La Manda Más Chida Los Malditos Chidos De Por Vida Para El Famoso Para El Chileón Para Guanda Para Mashi Para Johnny Para Jerry Para El Mientes Para El Choi Para El Chompic y Chorro Para Juanito El Perro Roque Mochis Perro Vuelta Para El Chava Para El Loco Para El Nene Para El Bailador Para El Grupo Para El Chimpis Para Benito Dos Malditos Chidos Freddy Para Freddy Mejía Sonido Satélite El Nose Broto Entre la Luz A Patria y Señales Aún para todos mis canales Malditos Chidos Auténticos Originales El Famoso Chial La Famosa Cuenta San Vicente El Famoso Bailador El Más Sabroso En Las Calles Andamos En Las Paredes Pintamos Siempre Con El Miguelón Los Galamos Te Lo Lufle Siempre A Gatos O Caballo Negri O Raza Loca Muy Loca El Más Sabroso La Raza Loca Un Aje Para Llevarse Un Angelito Por Desgracias Se Lleva El Manito Randy Tu Canal El Mikey Hasta Cuatecontra Te Recordamos Siempre El Saburái Miguel Martínez Miguel Martínez Es Oso Rollo